ayer, ayer ventaneando cambio de horario, ¿correcto? Sí. Sí. Este, empezó a las tres de la tarde, de entrada me decía Claudia que ¿no estaba Pate Chapoy? No, no estaba. En el primer día del cambio de horario no estaba Pate Chapoy. No. Este, y Checo me decías, este, hace un rato. Que para eso yo tengo una música muy especial. Póngamela a mí, master, no sea malo porque es bien especial. Usted ni la conoce. Afuera hay una selva, pero la televisión también es tal cual una selva que puedes ver muchísimas cosas y demás y entonces toda la tarde yo estuve viendo TV Azteca. Muy bien. Porque dije yo sí quiero ver ventaneando en su nuevo horario porque la verdad yo sí como más o menos esa hora y dije bueno pues me lo he hecho y todo. Sí. Una hora no es suficiente de ventaneando porque o sea de contenido se quedan súper cortos sí no está Pate Chapoy y está nada más los está nada más los cuatro. Bueno, no estuvo ayer. Los cuatro. Ayer no estuvo. Ayer no sueños, Pedro Sola, Mónica. La Choco. Y la Choco. Y entonces ellos están haciendo como todo este programa en el cual no les cabe como mucha información. Se me la verdad yo siento que se quedaron como cortos es uno de los programas que vende más entonces los los comerciales y las menciones duran mucho y entonces no dejan que se desarrolle bien el programa. Demasiadas menciones como para un programa de una hora. Sí, yo siento que no permiten que se desarrolle como tal el programa. Eso puede matar un programa, ¿eh? Es decir, tiene que haber un equilibrio. No, y es un programa estrella para mí. Es el mejor programa de Tere Azteca. No, no para ti, para todos. Bueno, a mí me fascina. Es una de las banderas de Tere Azteca junto con, no sé, Garralda, supongo que. Hechos. Con Saddam Hussein, este. No, es Maduro, es Maduro. Ah, ahora es Maduro, sí. Con Javier a la torre. Javier, Javier, ni una quesadilla más porque mira tu futuro, tu futuro es Maduro. Este, este. Entonces ya sigo viendo yo ventaneando, las alcanzó como para dar tres notas y hacer una entrevista y demás. Y luego ya termina. Y empezó un programa que se llama Este es mi estilo, que lo conduce Vanessa Claudio. El programa trata como de cuarenta y ocho mil niñas que salen vestidas obviamente como muy como en su onda, muy en su estilo, si se ven modernillas y demás, unas de cabello rosa y ya sabes, como que sí se ven bien. Ajá. Y los jueces son Edith González, Shanique Aspe, y David Salomón. Ajá. Total te los presentan, Edith no se veía mal, Shanique tampoco se veía mal, pero David Salomón saca como un abrigo que parecía Gru, el de mi villano favorito. Ajá. Entonces así como de bueno, pues se me hace como complicado que este señor, que a lo mejor tiene muchísimo estilo, pero en ese programa sale con su abrigo de Gru, pues está canijo que venga a criticarte, pero bueno, ya fue y criticó. Yo no sé si ese programa para como todos los días, pues sí sea como lo lo mejor y después sigue enamorándonos que la verdad es como tres patadas en sanísimas partes. Ajá. Y ya la verdad, pues sí, ya estaba yo ya un poco cansado, sí le cambié porque pues la jungla no es pa' tanto y no es pa' todos y o sea, acabé viendo una telenovela que ayer se estresnó. ¿Por qué? Porque. Eso eso no en TV Azteca ya no en TV Azteca. Eso ya era en cadena tres. En imagen. En imagen. Ok. Porque ya no hacen melodrama en en TV Azteca, ¿Verdad? Pues no. Felicidades. Hay una en el siete empezaron una de como bíblica también que ahorita no me acuerdo. Ah, sí, 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 la de María Bacalera. Pero comprada. Sí, sí, sí. Pero comprada. Sí. Entonces ya me le cambio a a imagen y tienen una telenovela nueva que se llama Un poquito tuyo que es una obra genial shakespeariana dejó con Jorge Salinas, Marjorie de Sousa y Lorena Herrera. La telenovela la verdad es que está tan ligera. Ajá. Y es como tan que está chida. Me la pasé como la hora que la vi no le cambié en ningún momento me la me la pasé aparte Marjorie de Sousa está o sea yo es como un poema épico verla. Sí. Porque es preciosa. Entonces dije bueno pues ya ya la voy a ver y ahora ya tengo novela porque la verdad pues está cotorra no es o sea usted no va a ir a ver algo que le va a cambiar la vida es una telenovela básica para reírse y pasársela como super flight. Ajá. Yo no vi los valores que estaban presumiendo que no los valores de la no sé de la sinceridad de la certeza de no sé los valores de la moneda eso no yo no le encontré nada. Ajá. Pero lo que sí es que es una novela que está bastante ligera y que yo creo que veré cuando tenga chance porque después ya sigue una turca que yo no he visto y luego la Guzmán que es así la veo. Una turca y luego una mirca. Una mirca. La turca que la mía es de de Tlalnepal. En la turca porque en la migra. Pero sí no de veras de veras ventaneando no le puedes dejar una hora nada más o sea es un programa que necesita o sea sí necesita más tiempo el desarrollo que hacen ellos con las notas todo le tienes que dar más tiempo y sí como que TV Azteca le anda metiendo unos balas se anda metiendo unos balazos ahí con los programas que siguen. A mí no me a mí no me gustan. Y el siguiente programa. Este es mi estilo. Este es mi estilo. Este es mi estilo. Once mujeres tres expertos en moda. Ajá. Y un gran un gran premio con espectacular conductora que es Vanessa Claudia. Pero y y y o sea de cuál es la idea cuál o sea. Sí o sea es su estilo y qué les dicen. Llegan. Ajá. O sea llegan. Pues mira Claudia lo que pasa es que te ves súper bien pero tus pulseras de tela este como que no permiten que tu coso este tu tu playerita esta que traes pues se vea clara y se vea bonita. Ah. Deberían de de llevar a. Y entonces van diciendo quién va a la mejor quién es la mejor vestida. Y luego qué. Se quedan como. La mejor vestida es la supermana Forella. Pero pero estamos hablando de de otro tipo. Yo he visto arregladas muy guapas. Deberían de llevar. No claro. No lo dije en serio. Sí. Pero y luego qué ya se quedan como finalistas o qué. Ay le cambié. Deberían de llevar al hueva. Perdón. O sea yo sé que les estoy contando pero es un programa que la verdad no me atrapó y que la verdad para diario no o sea no es de Dios. En serio. Un programa diario de que te estén. Pues tú te ves bien Faust porque traes tu chamarra café pero mira te hubieras puesto un azul y te hubieras visto más. O sea. Perdón. El público de Azteca 1 la apuesta de Azteca 1 es hacer una televisión. Es hacer una televisión popular no una televisión elitista. Es decir una televisión en la que te vamos a decir cómo vestirte porque somos. O sea dices un programa de moda no tiene cabida ahí ¿no? No. Está está totalmente fuera de fuera de. Es un error. Es un error. Es decir el programa de Eddie Small es una aburrición. Claro. Fashion Police cuando lo hacía Horacio Villalobos era fantástico. Este. Pero eso es una televisión elitista. Está en un sector. Ajá. Claro. Y su apuesta es su apuesta es a otro tipo de público. Ninguno de los dos es superior o inferior. Simplemente es otro tipo de público. ¿Estás de acuerdo? Oye. Este y su bandera es ventaneando. Cortarle media hora ventaneando es es un suicidio. Pero es como agarrar como unos bandazos muy extraños porque entonces vienes de ventaneando ya. Ahora sí que ya te enteras de todo el chisme y todo eso. Ajá. Y luego te vas si lo viéramos como entonces es un programa más arriba porque es de moda. No la verdad pero ok. No 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 les acaba saliendo. Pero entonces lo hacen hacen ese y luego te vas enamorándonos que la verdad. Sí. Hijo de Dios no manches. Doce corazones. Yo todavía lo sigo viendo porque la Penélope es la onda. Creo que le duró su programa como hora y media porque se lo quitaron luego luego. Y de veras que 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 raro está el programa que sigue después de ventaneando y de veras yo mi mi queja es por qué me quitaron mi media hora de ventaneando. Yo estoy muy bien. Oye y si ponen al güero ahí a decirle a la gente cómo vestirse de moda. Estaría muy bueno. Ahorita Claudia es esto. Esos leggings. Ese encaje que tiene tiene los hombros. Esta es la muy su bonita figura. Y el negro el pantalón rojo está en tendencia. Súbele, súbele. Oye. Súbele, súbele, Felipe antes. Ah, ya se ya se va como a acabar, ¿verdad? En la jungla, la jungla, en la jungla, en la jungla, en la jungla, esta es la jungla de la televisión. Es la jungla, esta es la jungla de Checo Sao. Checo Sao, en la jungla, en la televisión. Nueva sección.